El delegado de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, volvió a reunirse con el director de negociaciones de paz de la península coreana del Ministerio de Exteriores, No-gyu Dok, después de una semana de su último encuentro. En la rueda de prensa ofrecida tras la reunión, Sung Kim explicó que la cita sirvió para intercambiar una serie de ideas y opiniones sobre diversos temas, incluida la asistencia humanitaria a Corea del Norte. Agregó que Seoul y Washington reafirmaron su voluntad de lograr una desnuclearización completa de la península coreana por la vía diplomática y actualmente esperan una respuesta por parte de Pyongyang. Por su parte, No-gyu Dok avanzó que Corea del Sur y Estados Unidos seguirán trabajando en estrecha cooperación sobre el asunto humanitario norcoreano, tal como lo han hecho hasta ahora consultando proyectos conjuntos para brindar asistencia a dicho país. Asimismo, señaló que los aliados mantienen una fuerte vigilancia sobre el desarrollo de armas de destrucción masiva en Corea del Norte, en alusión al último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, que alega que Corea del Norte reactivó el complejo nuclear de Yongbyon en julio. La Casa Blanca también emitió un comunicado al respecto, afirmando que están al tanto del asunto y, por tanto, está realizando esfuerzos por iniciar un diálogo con Corea del Norte para abordar el tema de la desnuclearización. En tanto, el medio especializado en noticias norcoreanas 38 North de Estados Unidos dio a conocer el lunes 30 que fotos del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon tomadas por un satélite comercial son la prueba de la posible reoperación del reactor atómico de 5 megavatios en dicha zona. Detalló que las imágenes muestran sobre el escape de aguas de refrigeración por un nuevo acueducto que conecta el Centro de Investigación Nuclear con el río Kurion.